Accidente fatal Pedro Rodríguez de la Vega Domingo 11 de julio de 1971 ciudad de Nuremberg, Alemania circuito Norisring, 200 kilómetros. El sitio donde se llevó a cabo la carrera es donde los nazis en 1933 a 1939 hacían sus eventos multitudinarios, enfrente se encuentra el campo Zeppelin el fronton del escenario nazi Norisring que fue utilizado como gradas para la carrera. Pedro Penso. Ganó la carrera de Alemania el domingo se llevó a cabo a un mediodía soleado, era un evento de exhibición sin puntos para el campeonato. Él estaba con el equipo británico BRM en Fórmula 1. Hubo un evento previo de coches callejeros modificados. El coche que debió usar ese día era el BRM Canaan, que no estaba listo, por lo cual consiguió prestado un Ferrari 512 rojo marcado con el número 26 de su amigo Herbert Müller. Quien tenía tres coches idénticos 25,26 y 70, Pedro clasificó en tiempos con la segunda posición a la parrilla de arrancada junto al primer clasificado en un McLaren número 10 de Chris Kraft del equipo Ecury Evergreen que fue el que finalmente ganó el evento. Pedro arrancó en la primera fila del lado izquierdo. Los coches punteros le dan la vuelta al circuito en apenas un minuto 17 segundos. A un promedio de velocidad de 180 kilómetros por hora. Los coches corrieron en sentido contrario a las manecillas del reloj. Toda la pista estaba llena de cientos de personas por todos lados. El evento estaba apactado 200 kilómetros. Que son 52 vueltas al circuito, poco más de una hora. Herbert Müller pronto para los pit para cambiar la rueda trasera derecha, como se aprecia en vídeo. Pedro completa 11 vueltas. El accidente sucede al primer tercio en la vuelta número 12, en la primera quinta parte de la carrera. Apenas transcurrido aproximadamente un cuarto de hora del inicio. Causa del choque. Incidente de tráfico, maniobra evasiva fracasada desastrosa, tráfico rezagado del lado derecho. Pedro da la vuelta en una a la izquierda frente a la fábrica de Grundig. Va a un rebase al Porsche número 63. No vuestra excelencia a Pedro Rodríguez, adelantándolo por la izquierda. Le cierra el paso a Pedro Rodríguez. Pierde el control, circulando también en el tramo. Leo Kinnunen, 11. Pedro se sale hacia la hierba del lado izquierdo. Luego da volantazo fatal a la derecha lo cual ya cruzando la pista en diagonal 30 grados hacia la valla derecha, hace frenado de emergencia, deja un derrapón de más de 20 metros, hacia el primer impacto, primero, con la valla de guarnición del lado derecho. A la altura del puente de la calle que pasa debajo, rebota haciendo trompo para pegar con la parte trasera derecha en el segundo impacto, segundo, tan fuerte que desintegra el coche que estalla y hace volar material 6 metros hacia arriba, en consistencia de spray y sale volando la rueda trasera derecha al lado izquierdo del arroyo. También pierde la rueda delantera izquierda, rebota para chocar el tercer impacto, tercero, contra la guarnición al lado izquierdo, donde se enciende y se queman los restos del coche en el lugar donde finalmente se detiene y arde por aproximadamente medio minuto que tardan en llegar los auxilios con extinguidores. Del principio a fin del incidente, después de la vuelta en U. Volantazo a los tres impactos del coche número 26 transcurrieron tan solo entre 5-8 segundos. Los coches más rápidos contaron 52 vueltas, mientras que los rezagados completaron 33, eso significa que los rebasaron 19 veces, durante el evento. En el sitio del segundo impacto quedaron restos regados en 50 metros alrededor. Foto instante segundo impacto, y otra enseguida justo después. Los competidores Leo Kinnunen y Kurgil de testigos presenciaron enfrente de ellos la manera como sucedió todo esto. En la carrera ganaron dos McLaren, tercero un Lola, todos primeros cuatro lugares con motores Chevrolet, GM, quinto y sextos dos Ferraris 512M. Al parecer los McLaren tenían una velocidad tope superior. El BRM Canamn era más rápido que el McLaren y el Ferrari 512M. Los punteros andaban a un promedio de 180 y los rezagados a 130. Maniobras de rebase como esa, las hicieron con éxito todos y cada uno de los punteros hasta 19 veces durante la carrera. Pedro liderea desde la primera vuelta a un promedio de velocidad de 198 km por hora contra 183 del promedio de velocidad del competidor en segundo sitio. También en las primeras vueltas Humatra empuja al Ferrari 25 en la curva 4. El primer impacto fue contra la valla metálica, el segundo de reversa en rebote sobre el puente fue contra un muro de granito sólido con la esquina izquierda trasera del carro. Se cuentan dos historias. Primera. Falsa, encubrimiento del horror. El oficial de pista Helmut Echleser saca del coche a Pedro aún con vida para llevarlo al hospital donde llega vivo con una fractura de cuello en la base del cráneo, costillas rotas, quemaduras le dan tres infartos y a las 15 horas, muere. Segunda. Evidencias fotográficas. Pedro muere instantáneamente porque en el primer impacto se parte en dos a la altura de la cintura y la parte superior sale volando, más de seis metros hacia arriba, esto se aprecia en la foto del instante del segundo impacto donde se nota el casco. Las piernas vuelan más arriba aún. En la foto enseguida después se ven los restos del torso tirados en la pista. Al primer impacto ocurre un aplastamiento demoledor del lado izquierdo del frente del Ferrari que expulsa en pedazos al piloto. Análisis de la física del impacto mostrado en los diagramas de cuerpo libre en el vídeo. El cerebro humano, de consistencia gelatinosa, al ser proyectado a una velocidad de 50 metros por segundo 180 kilómetros por hora hacia impacto con un objeto fijo, vaya, a 30 grados sufre daño por conmoción cerebral, se aplasta dentro del cráneo, agravado más por el efecto del doble rebote, giros y fuego. Es concluyente el hecho de que Pedro Rodríguez murió a milésimas de segundo, en el instante del primer impacto. Tuvo la reacción de pánico, freno a fondo, Pedro no percibió el impacto, no sintió nada. El alma o cuerpo etéreo se disoció del cuerpo destruido instantáneamente. Herbert Müller y Leo Kinnunen abandonan enseguida, el Mclaren que venía segundo pasa segundos después por encima de los restos del siniestro, pero, continúa y gana el evento. Pierre Courage ya había chocado el 21 de junio de 1970, Jochen Ryn el 5 de septiembre y Jocifer el 24 de octubre se mata también, en Alemania, François Seber queda decapitado luego en Watkins Glen, metiendo el coche debajo de la valla, 6 de octubre de 1973, Jackie Stewart por ese motivo, mejor deja las carreras por la paz. Porsche Gould y John Wayer, con los dos pilotos iniestrados. Se acabó el equipo. Los eventos fatales juegan totalmente contra del deporte del automovilismo, por eso la prensa no abunda en los detalles. Hermanos Rodríguez. 1957 a 1971. Automovilismo es solo un juego de pericia. En consecuencia. Emerson Fittipaldi Novato llega al campeonato de Fórmula 1 en 1974. De esa generación a la fecha vive Jackie Xe, está vivo a más de 50 años después. Ganador del Gran Premio México 1970. 25 de octubre de 1970. Gracias. 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 Gracias.